El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Jesús no le gusta que le pidan signos maravillosos, espectaculares, como cuando el diablo en las tentaciones del desierto le proponía echarse del templo abajo para mostrar su poder. Sus contemporáneos no le querían reconocer en su persona. Tampoco sacaban las consecuencias debidas de los expresivos gestos milagrosos que hacía, curando a las personas y liberando a los poseídos del demonio, multiplicando los panes milagros por demás mesiánicos. Tampoco iban a creer si hacía signos cósmicos que vienen directamente del cielo. Él buscaba en las personas la fe, no el afán de lo maravilloso. ¿En qué nos escudamos nosotros para no cambiar nuestra vida? Porque si creyéramos de verdad en Jesús como el Hijo de Dios, tendríamos que hacerle más caso en nuestra vida de cada día. ¿También estamos esperando milagros, revelaciones, apariciones y cosas espectaculares? No es que no puedan suceder, pero ¿es ese el motivo de nuestra fe y de nuestro seguimiento de Cristo? Si es así, le haríamos suspirar también nosotros quejándose de nuestra actitud. Deberíamos saber descubrir a Cristo presente en esas cosas sencillas y profundas. La comunidad reunida, la palabra que es proclamada, los humildes, el humilde pan y vino de la Eucaristía, el ministro que nos perdona, en fin, el prójimo. Esas son las pistas que Él nos dio para que le reconociéramos presente en nuestra historia. Igual que en su tiempo apareció no como un rey magnífico, ni como un guerrero liberador, sino como un niño que nace humilde en Belén, como el hijo del carpintero, como aquel que crece y da su vida en la cruza, también ahora Él, ojalá, pueda hacer posible que nosotros no esperemos esos signos del cielo, sino que le sepamos reconocer en los signos sencillos de cada día. Un bendecido lunes para todos, un feliz inicio de semana.